Con esta oración, tu ser amado regresa sí o sí, porque la Virgen de Guadalupe no le dejará otra opción. A través de esta poderosa plegaria, la fuerza de su santidad, encarnada en la pasión que tú sientes, será irresistible para la persona a quien la dirijas. Sé consciente de tus deseos y peticiones, porque es el primer paso para que se transformen en realidad material. Una vez pronunciada la oración y sentida con el corazón, no hay manera de deshacerla ni detenerla. Es recomendable realizarla durante tres días consecutivos, no menos de tres veces por día. Prepárate para esta sagrada oración. Para ello, deja todo pensamiento y preocupación por fuera de este momento, y respira profundo para entrar en el refugio celestial de la Palabra Divina. Tómate un instante para suscribirte al canal Amor, Amor. Reafirma tu petición con un comentario y deja un pulgar arriba para reforzar aquello que deseas. Comencemos. Adorada Virgencita Guadalupe, tú, que siempre estás conmigo y eres testigo de cada momento vivido con mi amor, aquí puedes decir el nombre de la persona a quien diriges esta oración. Te pido, si es de tu voluntad y para nuestro bien, que abandone su orgullo y engreimiento. Que ponga los pies sobre esta bendita tierra y reconsidere y sea consciente que está equivocado. Adorada Virgencita Guadalupe, hoy me acerco a tu altar, repleto de rosas y perfumado con sutiles fragancias, para suplicarte que la persona que amo vuelva a mi lado. Permite que pueda observar el gran amor que por mí siente. la falta que podría llegar a hacerle el no tenerme a su lado y que ahora sus emociones negativas y circunstancias apremiantes no lo dejan visualizar. Te pido de todo corazón, Virgencita Madre, que cubras mi espalda, para no ser dañada y que me hagas sentir fe y esperanza para vivir la vida, porque así me fortalezco y puedo sentir el amor con total entrega y libertad. Te pido que no me desampares y me traigas de regreso a mi gran amor, sin el cual mi vida no tiene rumbo ni sentido y por el cual me siento desanimada. Señora amada, poderosa y magistral Virgen, conoces los sentimientos de mi corazón. Sabes que lo que más añoro es que juntos formemos una relación estable y llena de felicidad que perdure para siempre, que podamos completarnos mutuamente, dar con amor lo que el otro no tiene y estar abiertos para recibir lo que nos falta. Solo así nuestras almas estarán estables y equilibradas. Soy consciente, Madre mía, que mi deseo es sincero y verdadero, pero entiendo también que solo tú sabes que es lo mejor para nosotros y en última instancia todo depende de tu designio, por lo que si tu voluntad es la misma que la mía y es el caso de volvernos a unir, solo te pido una cosa más, que el amor sea como antes y no se convierta en algo distinto a lo que sentíamos, pues tengo miedo de que eso nos pueda lastimar. Confío plenamente en ti, Virgencita Madre, sé que esta petición está llegando a tu corazón y que por medio de tus poderes estarás moviendo las fuerzas ocultas para llevar a cabo esto que pido desde la humildad de alguien que ya no puede más de sufrimiento y dolor. Pero si por desgracia no es tu voluntad la de volver a unirnos, entonces, Virgencita Madre, te ruego que me sostengas y me otorgues la fuerza suficiente para dejar que se aleje y sea feliz, aunque no sea a mi lado. Adorada y poderosa Virgencita de Guadalupe, Madre mía, Quiero agradecerte profundamente por escuchar mis palabras. Gracias por atenderme y considerarme entre tanta labor que tienes por las millones de personas que a ti dirigen tu plegaria cada día. La fuerza de toda la humanidad te habla y siento que estamos logrando comunicarnos contigo y que nos escuchas con atención mirándonos a los ojos. Puedo sentirlo en este mismo momento. Por eso, en esta circunstancia fuerte por la que estoy atravesando, te pido que dirijas mis pasos para realizar lo que más nos convenga a los dos. Sosténme de tu mano y protege mi camino en el nombre de Jesús. Sé que volverá a mi lado y que todo será como antes, ya que el sentimiento no ha cambiado en nada. siempre estaré agradecida y en deuda contigo. Dios te salve madre mía llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo gracias por regresar a mi amor sano y salvo inmaculado y tal cual lo deseo arrodillado a mis pies doblegado doblegado por el amor total que siente por mí. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque el único camino hacia la salvación es el camino del amor. El amor es la paz el amor es la luz y la armonía el amor vence al miedo y todos los seres son felices gracias 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 amén Sergio Maldonado especial para amor amor gracias Gracias.